Hola, muy buenas. Hoy en Recetas para Recordar vamos a elaborar unas alcachofas confitadas. Esta receta se la dedico a mi cuñado Ignacio, que nos ha traído unas alcachofas pequeñitas, y las vamos a limpiar y las vamos a confitar en aceite a muy baja temperatura. Bueno, las estamos limpiando para dejarles solo el corazón y es importante meterlas en agua con limón para que no se pongan oscuras. Una vez pelados los corazones de alcachofa, lo hemos puesto en un cazo cubierto de aceite y lo hemos puesto al mínimo, tal uno, para que se vayan confitando. Este es el punto de fuego que deben de tener. No deben de llegar a freírse el aceite echando burbujas pequeñas. Bueno, pues ya están confitadas, están muy tiernas, se rompen. Las vamos a conservar, hay que añadirle un poquito de sal, que no le hemos puesto sal, y se conservan con aceite. Esto es un aperitivo maravilloso para el domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!